Gracias a la libre por prestarse a hacer este acto acá, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por asistir y sobre todo, lo dijimos cuando llegaron hace ya 3-4 días al aeropuerto, muchísimas gracias a las compañeras del CNI, Marichuy Nesaguíe y Citlali también, que vino en la delegación, por venir a visitarnos a Cantabria, para nosotros ha sido un regalo, sorpresa, de última hora, pero en todo caso un regalo como nos podíamos imaginar. Y bueno, pues llevamos ya una semana, justo hoy va a ser una semana de gira por la vida en Cantabria, este va a ser el último acto, la última actividad de la gira por la vida aquí en Cantabria, y bueno, no podíamos terminar, concluir esta gira por la vida de mejor manera que con las compañeras Marichuy y Nisa, que nos van a venir a contar un poco cómo es que los pueblos originarios, las comunidades, resisten frente a la destrucción, frente al capitalismo, que quiere destruirnos, quiere separarnos, nos quiere aislados, y bueno, pues vienen en la gira por la vida y nos van a expresar cómo desde allá también defienden la vida. Llevamos una semana de compartición y hemos visto que muchas luchas son comunes, las formas de resistir a veces divergen, a veces son también parejas, pero bueno, pues desde allí nos vienen a dar aliento, a contar y a compartir. Y pues estamos muy agradecidos y les cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, y siempre se me olvida esta cosa que no es lo más importante, pero bueno, también es importante. La gira por la vida ha sido autofinanciada. Los compañeros del ZLN nos dejaron claro desde el principio que la invasión no iba a ser patrocinada y que teníamos que practicar autogestión y autofinanciación. Y en ese sentido, pues los diferentes colectivos que han dinamizado y apoyado la gira por la vida pues hemos llevado a cabo iniciativas para autofinanciar. Entre ellas, pues estas camisetas que podéis ver, las tenéis ahí a la venta, son por 12 euros, son de comercio justo. Y bueno, las ha elaborado una compañera del Caracol Cantabria, que es como hemos llamado esta conglomeración de colectivos que ha dinamizado, apoyado y ha hecho posible la gira por la vida aquí en Cantabria. Y también las compañeras han traído preciosas artesanías, fanzines, tienen unos bolsitos, marcapáginas, que las tienen ahí atrás y bueno, pues la tienen a la venta también para apoyar a las comunidades allá. Entonces, pues luego al final de la charla, si apetece, pues ahí tienen esa opción. También hemos hecho unos calendarios de 2012, que son a la Bolívar, 2022. 2022, el año que viene. ¿Quién pudiera tener 10 años menos? Y bueno, están ahí, es a la voluntad, a la voluntad más o menos la vemos en un euro, pero a partir de ahí, y bueno, ahí lo tienen para apoyar la autofinanciación de la gira por la vida. Y ya sin más, ya sí, que cedo la palabra a las compañeras Marichu y Nisa, que bueno, si igual os presentáis vosotras ya en confianza, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nisa. Bueno, pues somos una delegación del Congreso Nacional Indígena, que vino aquí, a esta Europa en su misa. Pero no escuchan atrás. Pero no escuchan, no escuchan. Sí, oye, de ahí atrás, ¿sí? Bueno, somos una delegación del Congreso Nacional Indígena, que venimos invitados, fuimos invitados por nuestras hermanas y hermanos zapatistas, para venir a esta gira por la vida, que se nos hizo importante poder venir, bueno, lo concesamos con nuestras comunidades, y dijimos que era importante venir, hablar, a conocernos, a hablar de nuestras luchas, a hablar de cómo nos organizamos, para poder crear redes, ¿no? Que a pesar de que estamos en geografías diferentes, pues podemos hacer cosas, ¿no? Somos una delegación de 16 delegadas y delegados de diferentes lenguas, que son Zapoteca, Unizar, Maya, Nahuatl, Rarámuri, Popoluca, Purépecha y Otomí. Pero bueno, somos una pequeña parte, porque México es muy grande, muy diverso, y hay muchas más lenguas, ¿no? Pues venimos aquí a compartir nuestras luchas, porque vimos que era necesario hablar como de todo este despojo que estamos viviendo las comunidades indígenas en el país. Hemos estado resistiendo más de 500 años y seguiremos resistiendo, pero creo que es importante establecer otras formas de relacionarnos y de otras formas, ¿no? Porque este capitalismo patriarcal, este sistema, este monstruo es muy fuerte, y entonces necesitamos buscar otras formas, otros respaldos también, ¿no? Para poder como seguir luchando. Bueno, nosotros como CNI, como Congreso Nacional Indígena, porque creo que aquí el CNI, no sé. Es otra cosa. Nos han dicho, no sabíamos. Pues, somos un conjunto de organizaciones que nos apoyamos, nos respaldamos, pues para poder luchar. Hay diferentes y diversas luchas, desde indígenas, ¿no? Desde comunidades que han sido desplazadas a la Ciudad de México, como comunidades que resistimos en nuestros propios pueblos, ahora sí, comunidades, y desde nuestras formas ancestrales, ¿no? Que es la asamblea, y que es organizarnos y que es hablar desde ahí, ¿no? Desde que todos tengamos que hablar y participar, y que tengamos voz y voto. Y también, es importante también el hablar, pues también desde las mujeres, ¿no? Que es un trabajo que también estamos haciendo. Porque la lucha es de todas y todos. Está bien. Bueno, lo que me tocaría hablar es un poquito lo que es el CNI. Sí, sí se escucha lo que es el CNI, para que más o menos entienda. Ya Anissa decía que somos un espacio de encuentro, pero sí quisiera explicar un poquito la historia, no sé, o si es... Bueno, en 1995, cuando se estaban dando los diálogos de San Andrés en Chiapas, yo no sé si alguien de acá estuvo, o le dio seguimiento para entonces, el gobierno de México decía que el problema de Chiapas, el conflicto, lo que había surgido, el declararle la guerra al gobierno, era porque solamente había problemas ahí en Chiapas. Y que el resto del país estaba bien, los demás pueblos estaban bien. Entonces, justamente, nuestros hermanos zapatistas lanzan la invitación a un foro nacional indígena ahí en Chiapas. Y llega la mayoría de los pueblos y se hacen presentes ahí. Y al estar ahí presentes, pues empieza uno a verse que eran hermanos, igual que nosotros. Yo soy de Jalisco, por ejemplo. Nisa es de Oaxaca. Y así, de varios lugares llegaron, de varios pueblos, son 68 pueblos, más o menos es como el 15-20% del total de población indígena, pueblos originarios. Entonces, al estar ahí presentes, empiezan a escucharse los diferentes problemas, empiezan a platicar. Y resulta que en los pueblos, en la mayoría, había problemas de tierra, conflictos territoriales, había problemas de salud, había problemas de despojo de territorios, había también abandono, olvido por parte del Estado, del gobierno. Entonces, al ver que había problemas similares, entonces se dice, bueno, si nos parecemos, si tenemos los mismos problemas, pues yo creo que es necesario tener un espacio donde nos sigamos viendo, encontrando, reflexionando y pensando juntos, cómo hacernos fuertes para, uno para hacernos visibles y el otro para hacernos fuertes, que no nos sigan golpeando. Entonces, se pensó y se dijo, vamos a formar este espacio, un espacio que no sea una organización, no queremos que haya un comité, por ejemplo, un presidente, un secretario, un tesoro. Queremos que sea como al estilo de las comunidades, una asamblea, algo colectivo, que no venga alguien y nos diga qué tenemos que hacer, sino que la asamblea la que diga. Entonces, se dijo, pues vamos a hacer el Congreso Nacional Indígena, un congreso que sea de carácter resolutivo, donde estemos juntos, y cuando estemos juntos y juntas, pues somos una gran asamblea nacional, y cuando estemos separados, somos una red, porque cada quien tendría que regresar a sus lugares. Por ejemplo, perdón, yo de Jalisco para poder llegar a Chiapas, hacía 30 horas en autobús, Niza no sé cuántas horas, 7, 8 horas, que está más cerca, pero del norte son 3, 4 días para poder llegar, entonces, muy retirados, están los pueblos. Una cosa es Chiapas, ahorita que presenten el mapa, hay un mapa que tenemos de los despojos, que eso lo quiero decir en su momento, pero quien conoce México, pues Chiapas ya saben que está, más o menos por acá, creo que está más o menos por aquí, y, por ejemplo, yo vivo por acá, Niza vive como por aquí, y este es un mapa de despojo que está en todo el territorio, que no aparece en la totalidad de despojos, pero que es un mapeo que tiene el CNI, ¿no? este, entonces, imagínan lo lejos que es, los que tienen que bajar de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, que tienen que venir, entonces, este, pues ya juntos, este, una asamblea nacional, pues sí, este, un poco difícil, pero aún así logramos acordar y consensar de conformar ese espacio que sería la casa de todos y todas, ¿verdad? Entonces, por eso se forma el Congreso Nacional Indígena un 12 de octubre de 1996, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un 12 de octubre? Porque fue un día de despojo, un día de masacre, un día mal para los pueblos, y no solamente de México, sino de toda, este, América Latina, ¿verdad? Entonces, este, dijimos, ese día va a ser el día en que nos vamos, a reivindicar como pueblos y decir, aquí estamos presentes, no nos han acabado. Entonces, cuando, este, se forma el Congreso Nacional Indígena, llega la comandanta Ramón, la primer mujer que sale del EZLN, llevando una bandera al CNI, ella, pues, iba con una enfermedad, este, en fase terminal, y era la, la, este, presencia de lo que viven los pueblos, que no había atenciones, que no hay clínicas, que, que no se les atiende, y bueno, era una muestra, pero también una mujer que lleva la puerta, la voz, pues, de, de nuestros hermanos zapatistas, y entonces nos entrega una bandera, cuando se constituye el CNI, una bandera mexicana, porque en ese tiempo, los medios y el gobierno decía, es que los indígenas se quieren separar de México, quieren crear otra nación adentro de la nación, y no era, pues, así, ¿verdad? Era que, que los pueblos querían ser visibles y tomados en cuenta como parte de un, de una nación, como parte de un México. Entonces, por eso entrega la bandera, y con eso, pues, queda claro que somos mexicanos, y queremos seguir siendo de México, y por eso el lema de nunca más un México sin nosotros, ¿verdad? Entonces, este, pues, con eso ya quedamos constituidos, y como ha venido caminando, es una comisión nacional, que fue nombrada también en, en el pleno, y que esta comisión se encarga de darle seguimiento a los acuerdos que, que se tengan, eh, que seguir, y que la misma asamblea, pues es la que revisa, ¿verdad? Si, si se cumplieron, o no, algunas tareas que se tengan que, que dar. Y bueno, este, voy a brincar otro paso, cuando, se da en, el 2001, cuando se da la marcha del color de la tierra, la idea era llegar al Congreso de la Unión para presentar los acuerdos de San Andrés, producto de los diálogos que se llevaron a cabo, y que fueron firmados por el gobierno federal, ¿verdad? Entonces, este, se dio la marcha, se llegó al Congreso de la Unión, y este, y se presentaron, ¿verdad? Los acuerdos de San Andrés. Y lo que pasó después, este, pues hubo una traición de, no se, cumplieron, no se respetó la palabra de los pueblos, de nuestros, sobre todo de nuestros hermanos zapatistas, que fueron los que estaban inmediatamente, pues en el, en el diálogo que, pero también los pueblos, pues a nivel nacional, estuvieron presentes, representantes, y por eso, los sentimos que fueron nuestros también. Entonces, al traicionarse esos acuerdos de San Andrés, pues traicionan la palabra de los pueblos, ¿verdad? Dicen en las comunidades, es que en las comunidades, nosotros lo que vale es la palabra, no hace falta de un papel, ¿verdad? Porque para nosotros tiene validez lo que decimos, pero como se le olvida al gobierno, pues es necesario firmar. Entonces, aunque se firmó, pues se traicionaron, no se cumplieron. De ahí, entonces, este, pues lo que se analiza es que, pues si no hubo esa aceptación, si hicieron una ley contraria, una ley que, que rasura derechos aún de los que ya se tenían, pues entonces ya no había necesidad de seguir caminando en esa relación que se pedía, ¿verdad? Pueblos indígenas, gobierno, era como una puerta mínima de entrada para poder tener ese acercamiento o esa relación como pueblos, gobierno, ¿verdad? se cerraron las posibilidades, entonces, por eso, este, lo que tocaba era, ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? Entonces, lo que se analiza en una asamblea y sí en coordinación con nuestros hermanos zapatistas, que ellos de por sí desde el momento que, que supieron, este, pues ellos inmediatamente se fueron a fortalecer los procesos autonómicos que, que llevan, pero nosotros como CNI dijimos, pues, este, pues vamos a tomar los acuerdos de San Andrés como nuestra ley, ¿verdad? Para nosotros los pueblos esa va a ser nuestra ley, y es lo que vamos a hacer en nuestras comunidades, fortalecer nuestras autonomías, reconstituir nuestros territorios como pueblos, y eso va a ser al interior, ¿verdad? Entonces, este, algo que se me pasó decirles es de que cuando se constituye el Congreso Nacional Indígena, al estar presente la comandanta Ramona, pues desde ese momento el espacio como CNI, que ya es nacional, el, el, nuestros hermanos de Chiapas zapatistas son parte también de este espacio, ¿verdad? también, este, forman parte de este Congreso Nacional Indígena, por eso la mayoría de nuestras asambleas siempre las hacemos en Chiapas, porque queremos que ellos estén presentes, y como ellos no pueden salir mucho fuera de su territorio, entonces tratamos de hacer lo más que podamos las asambleas allá, y, y lo que, este, importante de estas asambleas es que tratamos que no haya votaciones, cuando hay algún punto que, que, que vamos a tratar y que es necesario consensar, lo hacemos de esa manera por consenso, que quiere decir que si dejamos que haya votos, puede ser que la mitad, por ejemplo, de aquí o el 60% digan, estamos de acuerdo en que se vea este punto, y un 40% no, entonces ya ahí empieza a haber este problemas, porque unos si están de acuerdo y otros no, entonces dijimos, no es que tiene que ser como en las comunidades, que haya consenso, si es necesario discutir algún punto, hay que discutirlo un día, o hay que discutirlo dos días, pero tenemos que salir con un acuerdo conjunto, y si no hay ese acuerdo, pues no se, no se toma en consideración el punto y pasamos a otro, ¿verdad? Pero si vemos que es importante, entonces se tiene que discutir, analizar, pensar juntos para, y juntas para poderlo, pues asumir, entonces este, les decía, entonces por eso, el EZ es parte también de este espacio, ¿verdad? Y tal vez por eso ha caminado, y no ha desviado mucho su camino, porque nosotros consideramos a nuestros hermanos zapatistas como hermanos mayores, los que nos van poniendo la muestra, y que nos va ayudando mucho, pues en nuestro fortalecimiento en las comunidades, en que cada una, cada pueblo, tiene su propia forma de vida, aunque todos son pueblos, todos son hermanos, pero cada uno tiene su propia particularidad, ¿verdad? De tomar acuerdos, de organizar su fiesta, de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, después, otro salto, voy a dar, este, en el año 2016, cuando, se cumplieron 20 años de caminar el CNI, este, y lo voy a platicar, porque por acá fue muy conocido, muy sonado, lo que analizamos, bueno, este, pues vamos a revisar cómo están nuestras comunidades, y nuestros pueblos de hace 20 años, cuando nos conocimos, y cuando decidimos caminar juntos y juntas, entonces, lo que vimos es que la situación de nuestros pueblos se había agravado, que ya en 20 años, la situación de despojo había aumentado, y que ya ahora se le agregaba el crimen organizado, pues, que se estaba metiendo en las comunidades, y justo donde había los diferentes megaproyectos que están señalados ahí, y que estaban despojando tierras, estaban despojando árboles, agua, este, y estaban lesionando a las comunidades internamente, sus procesos, este, organizativos internos, los habían, este, o los estaban lesionando, entonces dijimos, tenemos que hacer algo, y ahí, pues, este, nuestros hermanos zapatistas dijeron, tenemos que hacer algo que sacuda otra vez de nuevo, y que vuelva a poner los problemas de nuestros pueblos sobre la mesa a nivel nacional, ¿verdad? Entonces siempre en las asambleas sacábamos que un comunicado, este, y bueno, ya iba nuestra palabra, pero que no bastaba, ¿verdad? Hacía falta algo más, entonces por eso, este, nos propone participar en, en las elecciones, 2018, 17, 18, y pues fue al interior del CNI como una bomba, así, este, ¿cómo si dijimos que ya no queríamos nada con el gobierno, el Estado, si nos ha dañado, ¿cómo que ahora vamos a entrarle a, 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 este, con esta propuesta, pues, ¿no? Se nos hacía algo así como, algunos dijeron, bueno, es que se volvieron locos nuestros hermanos, ¿o qué? ¿no? Este, pero después de estar, eh, platicando, analizando, eh, la propuesta, dos días duramos esa vez, así que le dimos vuelta, le volvimos a dar vuelta, y, y, este, y ya por fin, al último, otra vez nuestros hermanos zapatistas, este, empezaron a explicar, es que se trata, no de, de, de tomar el poder, se trata, de, poder permitir recorrer el país, ir a visitar a nuestros pueblos y comunidades, ir a escucharles, y también llevar la palabra de, tenemos que construir formas diferentes de organizarnos, y que ni siquiera caben en las urnas, o sea, era una propuesta buena, pues, pero sí, de primero, pues, si surgió así, este, saltó, pues, entonces, pues ya, este, que se consensó, ahí, se acordó, bueno, sí le vamos a entrar, pero vamos a ir a preguntar a nuestros pueblos, vamos a ir a preguntar a nuestras comunidades, qué piensan, qué opinan, porque la asamblea, pues, llegan delegados, pero cada delegado tiene que ir a informar a las comunidades, entonces dijimos, vamos a darnos dos meses para ir a informar, y se fue, este, y nos fuimos, fue en octubre, y regresamos en diciembre, y logramos consultar 543 comunidades, y, y de esas 43 comunidades, 543 comunidades, pues, todas dijeron, vamos a entrarle, y vamos a entrarle de adeberas, ¿verdad? Y, y va a ser, también se acordó, va a ser a través de un consejo indígena de gobierno, un consejo que sería a través de diferentes hombres y mujeres, mandatados desde sus regiones, asambleas, pueblos, comunidades, para ser parte de este gran consejo, un consejo que sería la propuesta de gobierno, un, 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 este, un candidato, vamos, colectivo, pero como no se puede registrar este, este, un colectivo para, en las elecciones, tiene que ser una persona, entonces, se dijo, este, pues, es necesario nombrar una vocera, una mujer que lleve la palabra, y que sea también el símbolo de, la importancia de participar las mujeres en los procesos de toma de decisión, entonces, era un mensaje claro, y la novedad que iba a resultar que una mujer ahora quiere ser candidata, ¿verdad? y quiere gobernar a México, entonces, eso iba a traer a los medios, que es lo que queríamos, ¿verdad? así como que, a ver, vamos a ver que, como que los indios nos quieren gobernar, y así lo dijeron los medios, ¿verdad? Entonces, este, pero era estratégico, ¿verdad? era para lograr que las cámaras voltearan a ver a los pueblos, porque el gobierno estaba mostrando que ya la situación estaba bien en los pueblos, y lo que mostraba era el folclor, las fiestas, este, lo bonito, y lo real estaba oculto, los medios oficiales ya no decían nada, ¿verdad? Entonces, este, pues era estratégico, entonces se lanza la propuesta, se registra, y lo que hacen es, este, pues que teníamos que recoger cerca de 900 mil firmas, para poder aparecer en una boleta electoral, y aparte, las firmas no iban a ser en papel, iban a ser en un celular, de alta gama, de 5 puntos, y no sé qué, quien sabe de eso, pues sabrá, que costaba arriba de 5 mil pesos, de México, pues, entonces, pues en las comunidades, pues no había, ¿verdad? este, aparte, pues ni sabíamos usarlo, y luego la gente, pues no podía, con trabajo firmaba un papel, ahora firmar en un celular, pues iba a ser, este, era difícil, aparte de que se nos borraban las firmas, o no las aceptaban, porque faltaba alguna letra, o sobraba, o se cambiaba, entonces, fue un caminar contracorriente, pero cumplimos, lo que nos estableció, el mismo sistema electoral, porque dijimos, pues vamos a entrarle, pues, y vamos a hacerlo, este, claro, nosotros con nuestro objetivo, y ellos, pues este, poniéndonos todas las trabas, sentimos que fue eso, pero, pues logramos recorrer, ¿verdad?, los diferentes estados, logramos caminar 28 estados, este, de los 32 que son, entonces, pues logramos encontrar pueblos, escuchar los problemas, este, que tenían, pero también escuchar que había organización, y había resistencia, ¿verdad?, y de eso se trata, de ir escuchando, de ir compartiendo la palabra, y de ir platicando, que tenemos que formar, o, o, instalar, o, inventar, algo diferente, que ni siquiera, formas diferentes, organizativas, que ni siquiera caben en, en las urnas electorales, ¿verdad?, porque lo que se tiene en México, para según aplicar la democracia, pues es esto, ¿no?, a través de un partido, ponen un candidato, se vota, y ya queda, automáticamente, aunque haya haber quedado con un, tanto por ciento, menos de los votantes, pero ya quedó, entonces dijimos, tiene que ser algo, diferente, pues no tiene que ser a través de, de lo que nos dicen, que tiene, que está instalado, entonces se logra, entonces se logra, y, y, y no se logró, lo que queríamos, este, y bueno, celebraban arriba, ¿verdad?, que qué bueno, que no habíamos quedado, que, que no habíamos completado, o las firmas, que, que no nos querían, este, y, y, mientras ellos celebraban, nosotros en una asamblea del CNI, dijimos, pues ya ganamos, nosotros ya ganamos, con el hecho de haber logrado, salir a recorrer, que era uno de los objetivos, conocer otros pueblos, y comunidades, y hermanos, y llegar hasta sus regiones, donde habría que caminar, hasta doce horas, en auto, este, salíamos, no sé, cuatro de la mañana, para llegar en la tarde, este, fue bonito, un encuentro en las comunidades, que era una fiesta, se convertía en fiesta, esa convivencia, pues, con la que nos recibía, y el caminar del Consejo Indígena de Gobierno, que siempre estuvo ahí presente, no todos, porque fueron, cuando iniciamos, fueron como setenta concejales, y cuando terminamos, eran como ciento cincuenta y siete, hombres y mujeres, o sea, todo ese, el equipo, pues, entonces, este, dijimos, pues, nosotros ya ganamos, logramos ese objetivo, y también el otro, el de mostrar, que juntos, podemos hacer, algo diferente, a como lo tiene, el sistema ya diseñado, como se toma, o como se ejerce la democracia, o como se prepara, para el que va a estar al frente, y una muestra, que es más visible, fue cuando llegamos a la UNAM, ahí en México, los estudiantes, este, pues, una manta que tenían atrás, y bien bonito el mensaje, que decía, venimos a hablarles, de cosas imposibles, porque de las posibles, hay muchas, ¿verdad? A mí se me hizo muy bonito, ese mensaje que pusieron, ahí eran los jóvenes, pues, cuánta dinámica, tienen los jóvenes, yo veía que en cada lugar, que llegábamos, los jóvenes, eran los que estaban presentes, niñas, niños, también, en algunas comunidades, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia, para el CNI, también, el acercarse a las comunidades, directamente, a los pueblos, entonces, para nosotros, por eso, eso ya era un gane, hayamos ver quedado, o no, este, hubiéramos completado, las firmas, hubiéramos continuado, recorriendo, que esa era la tirada, pues, o no las completamos, entonces, dijimos, pues, y junto, pues, estaban nuestros hermanos zapatistas, y lo que analizamos, es que, pues, logramos lo que nos propusimos, ¿verdad? Entonces, este, pues, ya de ahí, lo que decíamos, es que, la situación, después de que quedara, quien quedara, pues, iba a poner peor, ¿verdad? Y lo dijeron clarito, nuestros hermanos zapatistas, botes o no botes, pero, orgánízate, ¿verdad? O sea, que no dejarle solamente, a quien toma decisión, sino que tenemos que organizarnos, y ese era el mensaje que llevábamos, como consejo indígena de gobierno, a las diferentes regiones y pueblos, y barrios y colonias, porque también pasamos en las ciudades, y querían que estuviéramos, organizaban también ahí eventos, para poder dar la palabra, y escuchar organizaciones de mujeres, había, pues, mismo en Chiapas, las mujeres zapatistas, fueron las que nos recibieron, en todos los caracoles, y ellas organizaron, entonces eso hace, que se motive la participación, más de las mujeres, por donde íbamos caminando, ¿verdad? Bueno, entonces, logramos escuchar, los problemas, logramos sacarlos, que se dieran a conocer, y, y, proponer una forma organizativa, diferente desde abajo, ¿verdad? Algo que ni siquiera los partidos, les cabía en la cabeza, de, ¿cómo es que eso es tan loco, los indígenas, ¿verdad? Pues, entonces, ya después que queda este, gobierno que tenemos actualmente, la situación se empeoró, ¿verdad? Se empeoró, y, y bueno, para eso, aquí está el mapa de despojos, que el CNI ha concentrado, no están todos, hay más despojos, pero estos son los que tiene, ahorita registrados, pero hay despojos de, de tierras, hay, hay imposición de las minas, hay muchas minas que están abriendo, gasoductos, hidroeléctricas, este, hacia el sur hay muchas hectáreas devastadas de tierra, y que van a devastar más para poner los paneles solares, están los transgénicos, que están hacia el sur, y actualmente hay un proyecto, que es el proyecto integral Morelos, que inicia en Morelos, y que va bajando, este, y es, bueno, por ahí tú se le señala, está el proyecto integral Morelos, que ahí hay una termo, y hay unos gasoductos, que es Puebla, Tlaxcala, y Morelos, y de ahí va bajando, hacia el sur, y con lo del interoceánico, o el transísmico, que quieren instalar allá, donde se ve lo más delgadito, y de ahí, si nos vamos más hacia la península, está el proyecto, el tren, mal llamado Maya, porque dicen los hermanos indígenas de allá, pues ni es Maya, ni es tren, ni es Maya, porque no lo están haciendo las comunidades mayas, ¿verdad? Entonces, ahorita, es lo más fuerte, de hecho, hay varios compañeros, que vienen acá con nosotros también, que son del Frente de Pueblos, en defensa de la tierra y el agua, y que, este, y que ellos están dando una lucha fuerte, ahí en, en esas áreas, y, este, entonces, todo ese despojo, que se está llevando a cabo, y esa imposición de esos megaproyectos, que son algunas empresas, que son de por acá, ¿verdad? Este, que son francesas, y que, este, y, y, y entonces los pueblos, lo que, están analizando, es que para ellos, la tierra no tiene un precio, ¿verdad? No tiene un signo pesos, pues, bueno, o euros, acaso, no tiene un valor económico, pues, así, porque la tierra, dicen, es sagrada, ¿verdad? Es una tierra que nos da vida, nos alimenta, nos abriga cuando nos morimos, y la, los árboles, bueno, son, los que nos dan aire, y nos dan agua también, este, las plantas, las medicinales, los animales, este, entonces, todo eso, se está acabando, se está destruyendo, y el capitalismo, o quien tiene el dinero, y tiene el poder, solamente están pensando, cada día, cómo hacer más dinero, a costa de qué, de la vida de las comunidades, entonces, por eso hay, este, ahorita, en las comunidades, es una lucha constante, de impedir, que se siga destruyendo, el territorio, de nuestros pueblos, ¿verdad? Y por eso, ha aumentado, la represión, contra quien se opone, ante esos grandes, megaproyectos, hay hermanos, de comunidades, que han muerto, han sido asesinados, hay varios concejales, de los que anduvieron, con otros, en el recorrido, que los han asesinado, hay encarcelados, hay desaparecidos, hay, pues bueno, bastante represión, este, es lo que estamos viviendo, ahorita, ahí en México, ¿verdad? Y, y que, este, y por eso, hemos aceptado, venir con nuestros hermanos, zapatistas, a traerles esa palabra, y decirles, que para nosotros, lo que nos han disfrazado, de desarrollo, que es todo, lo que están llevando, pues a nosotros, nos ha traído, destrucción y muerte, al interior, de nuestras comunidades, ¿verdad? Y, y lo que queremos, y lo que quieren, nuestros pueblos, es seguir viviendo, seguir existiendo, teniendo su tierra, su maíz, su frijol, su calabaza, todo lo que da la, la tierra, pues, ellos dicen, el día que, que nuestras tierras, se destruyan, pues nos vamos a destruir, junto con la tierra, y eso no lo ve el capital, no lo ven, porque están pensando, cómo hacer a costa, de los pueblos, hay comunidades, que dicen, miren, es que nosotros vivíamos, antes en lo planito, y luego nos, nos mandaron, a las montañas, y ahora van a las montañas, y nos quieren despojar, de esas tierras, porque ven que hay minas, o hay riquezas, que para ellos, le van a dejar dinero, pero para nosotros, esa es nuestra riqueza, ¿verdad? Las riquezas son, todo lo que rodea, una comunidad, que son los árboles, las aguas, las aves, las formas propias, de convivir con la tierra, las fiestas, que se tienen, en las comunidades, van en relación, a un ciclo de vida, si hay buena cosecha, se hace una fiesta, y aunque no haya buena cosecha, de todas maneras, se hace la fiesta, ¿verdad? Todo lo que está pasando, con estos megaproyectos, es que están modificando, hasta los ciclos, de la lluvia, hay veces, ya no llueve, como tendría que llover, ¿verdad? O hay unos cañones, antigranizo, que se han puesto, en Michoacán, y se han puesto, en Puebla, y que estos, los ponen, para barrenar, las nubes, cuando se ponen, ya para llover, las barrenan, y las deshacen, y entonces, ya se va el agua, y entonces, hay comunidades, que cultivan la tierra, y que es a base, de la lluvia, que cae, ¿verdad? No es de riego, es de la lluvia, de temporal, así le decimos, y entonces, ya no quieren sembrar, porque dicen, es que, ¿para qué sembramos, si no se va a dar, nuestro maíz, y nomás le vamos a invertir, y va a ser un gasto más? Entonces, por eso, creemos, desde cuando, se planteó, este, que los pueblos, fueran reconocidos, como colectivos, en una constitución, que fueran, y que se les respetaran, su forma de vida, que lleva cada uno, pensamos, que desde ahí, ya hubo un acuerdo, de no, este, considerar, este, esos acuerdos de San Andrés, plasmados en una ley, que se llevó, este, y que no hubo el interés, porque ya había un acuerdo, de qué pensaban hacer, con los, con las tierras, y territorios, de las comunidades, ¿verdad? Todo lo que están haciendo, es modificar leyes, este, reglamentarlos, para asegurar, más el despojo, por eso, hay conflictos agrarios, y este, que, que lo que van haciendo, es confrontar comunidad, con comunidad, y una muestra, es con, nuestros hermanos, de Chiapas, con una organización, paramilitar, que, son la, la, la Orcao, la Orcao, que, que son paramilitares, que son apoyados, claro, por el gobierno, ¿verdad? Y que están justamente, ahí para confrontar, y para provocar, una, una, un enfrentamiento, para justificar, que se meta, la policía, el ejército, la Guardia Nacional, y todo lo que se pueda, ¿verdad? Y entonces, ya fácilmente, van despojando, a las comunidades, y luego, el crimen organizado, también de la mano, entonces, está toda, todo bien, este, organizado, para ese, ese despojo, pero aún así, los pueblos dicen, vamos a dar, la última batalla, vamos a seguir, defendiendo, nos vamos a seguir, organizando, y, y resistiendo, y no es una resistencia, de estar así, tranquilos, sentados, esperando, o así, no, una resistencia, al interior, de fortalecer, nuestra lengua, fortalecer, nuestras formas, organizativas, volver a retomar, los cultivos, como se, se dan, porque algunos, están siendo lesionados, ¿verdad? Entonces, es como, ir hacia adentro, transmitirles a los niños, la historia de, de las comunidades, para que no se dejen engañar, ¿verdad? Y así, si algún día, ya morimos, algunos, bueno, hay alguien, que le va a dar seguimiento, a toda esa lucha, y resistencia, ¿verdad? Entonces, este, pues, así están las comunidades, de México, y son bastantes, y este, y pues, esa es la palabra, que les traemos, ay, disculpen, si, fue muy dramática, pero así está la situación, en México, y todo, y hemos escuchado, que toda, este, Latinoamérica, así está, hemos, este, escuchado a través, de las noticias, de comunicados, también, cómo están sufriendo, ese despojo, ¿verdad? Entonces, este, pues, no sé, más bien preguntas, o si alguien, quiere también decir algo, estamos también, para escuchar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué apoyo, o qué relación, tenéis, con organizaciones, no indígenas, pero que en México, hay organizadas, y que seguramente, comparten objetivos, con el Congreso, ¿no? ¿Quieres con tu? Bueno, a raíz de que dimos, la gira, ahí en México, cuando fue, lo de las firmas, y la vocera, tuvimos oportunidad, y ese acercamiento, con varias organizaciones, colectivos, maestros, mujeres, doctores, y, trabajadores del campo, y la ciudad, pues, entonces, este, hubo esa coincidencia, porque decían, es que, es que no solamente, es la vocera del CNI, también es la vocera de nosotros, ¿verdad? Porque lo que van peleando, también es lo que estamos sufriendo, ¿verdad? Recuerdo, cuando llegamos allá, por Monterrey, este, hay una colonia, que se llama Independencia, y que es una colonia, que está resistiendo, ante un, ¿qué les van a poner? Como un, un, no sé, como una carretera, este, como tipo autopista, pero van a quitar, a toda esa colonia, porque van a llevar, una autopista, a una colonia, muy rica, ahí, ¿verdad? y este, y la gente está resistiendo, y dicen, no, es que yo aquí, de que me acuerdo, yo ya estaba aquí, y aquí sembrábamos, y ha ido creciendo la ciudad, y casi nos va acabando, pero de aquí no nos van a mover, solamente muertos. Entonces, ellos, como colonos, se dicen, este, están resistiendo, a esa, ¿cómo le llaman? gentrificación, cuando van, este, llevando a cabo, las viviendas, y que este, y los quieren quitar, porque dicen, que afean la ciudad, pero ellos, dice una señora, recuerdo, ya grande, mayor, y dice, yo les quiero dejar claro, que a mí, primero me matan, que quitarme de aquí, toda la disposición, y entonces, así como ellos, fuimos encontrando, maestros, estudiantes, que ellos, se sentían, identificados, además, la propuesta, que se llevaba, como consejo indígena, de gobierno, esa era la idea, de que no fuera, solamente de los, sí, era de los pueblos, pero que no fuera, solamente, para los pueblos, sino que fuera, para México, ¿ya? en donde, cupiéramos todos, pues así como dicen, nuestros hermanos zapatistas, un mundo, donde quepan muchos mundos, ¿ya? esa era la intención, este, mostrar, otras formas, posibles, de organizarnos, ¿ya? y decíamos, es que los pueblos, indígenas, no podemos solos, ya, necesitamos aliados, y aliadas, necesitamos articularnos, con otras luchas, ¿verdad? entonces, sí, en ese caminar, nos permitió, ir conociendo otras, y otros, y hasta la fecha, hicimos un balance, cómo estaba el CNI, y cómo terminó, y lo vimos más fuerte, entonces, por eso, para nosotros, eso fue ya un gane, ¿verdad? porque ganamos más aliados, hombres y mujeres, de, que coincidieron, pues, en, en esa, este, forma organizativa, y es algo que se tiene que ir construyendo, cada quien en su lugar, región, este, a sus modos, a sus tiempos, este, a sus formas, ¿no? este, entonces, no es algo así, que ahora vénganse todos al CNI, y acabamos, porque sería mentir, ¿verdad? es, es, este, cómo lo vamos tejiendo, entonces, por eso, este, si hubo, si hay aliados, no hemos caminado todos así, en conjunto, porque la idea es que cada quien, desde lo que puede hacer, y, 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 y tiene que hacer, porque es este, nosotros vemos al capitalismo como un monstruo, que tiene sus tentáculos en todas partes, y que si entre todos vamos, este, cortándole, cada uno en nuestra región, claro que lo podemos derribar, ¿verdad? y construir algo diferente, algo realmente donde quepamos nosotros, ¿verdad? Entonces, este, si fuimos encontrando aliados y aliadas. ¿Alguien más? La labor del CNI, de cara hacia afuera, para visibilizar la obra lenguática de los pueblos originarios y demás, a mí por lo menos me ha quedado bastante clara, la pregunta sería, si el CNI también de alguna manera, estructura o apoya, hacia dentro de las propias comunidades, de los diferentes pueblos originarios, aspectos más prácticos, que les vengan bien, ¿no? No sé, ¿no quieres? Actuir a un sitio en el que es una infraestructura, generar una especie de economía solidaria para conocer espalda, algún tipo de acciones que repercutan, no desequilibrarse a la ciudad sino a la casa de la ciudad pues es como ya se mencionaba el CNI pues es esta casa de todos los pueblos y ahí estamos todos las comunidades indígenas que formamos toda esta geografía que es México entonces cada comunidad tiene su propio proceso y su propia forma de cómo se organiza todas las comunidades que integramos el CNI pues sí, hacemos la asamblea y ahí también decidimos también acciones que se tienen que tomar pero cada una de nuestras comunidades que estamos pues tenemos también nuestros propios procesos nuestras propias formas algunas comunidades tenemos procesos de salud que estamos empezando algunas ya tienen un proceso un caminar ya de años otros empezamos otros tenemos comunidades de educación de, no sé no sé de diversas formas cada una tiene su propio proceso y bueno tal vez nos apoyamos si necesitamos como de alguna forma pero creo que pues cada comunidad tiene las formas y pues ahí también hay quienes sabemos un poco de medicina por ejemplo es el caso y de ahí podemos como empezar a apoyarnos pero yo creo que de esa forma como esa red que se dice que el CNI es un conjunto somos la asamblea pero separados somos esa red porque pues es muy grande México entonces igual para mí ir a la ciudad de México son 12 horas y como para ir a la peninsula casi dos días un día entonces este así yo creo hay algo que estamos haciendo lo que pasa que como dice Nisa es la casa de todos y bueno ahí nos juntamos a sesionar no sé dependiendo decir a ver nos vamos a juntar cada año como asamblea y ahí pues revisar cómo vamos cómo nos vamos fortaleciendo si falta apoyar en salud en alguna región bueno donde ya tienen fuerte su salud recuperada o fortalecida bueno cómo apoyan esta región o si de este lado este hay un programa de jóvenes que dicen es que queremos saber cómo se utilizan los medios este para podernos comunicar al interior pero si otra comunidad tiene experiencia en eso como radios comunitarias por ejemplo entonces cómo apoya esta comunidad acá entonces así es como hemos estado ahorita este y un poquito trabajando la cuestión de finanzas porque no teníamos dinero y para movernos ocupamos por ejemplo pues para poder llegar de un lugar a otro y ahorita lo que estamos este trabajando es un taller de patriarcado es un tema muy delicado y que la misma asamblea pidió y se me hace importante este taller porque es un taller mixto no es solamente de mujeres es hombres y mujeres y fue en una asamblea y se hizo en una zona de Chiapas y recuerdo que cuando se dio ese taller este fue pensado porque el capitalismo tiene eso va de la mano también con el con el patriarcado pues que está lesionando mucho al interior de las comunidades entonces este recuerdo que cuando se acabó este uno de los compañeros que estaban ahí presentes dice pues hasta ahora me queda claro que si tenemos que acabar el capitalismo tenemos que acabar también con el patriarcado y se nos hizo a nosotras interesante como mujeres pues de que sirvió a lo menos ese primer acercamiento y a raíz de eso tenemos pensado hacer otro ahora que regresemos dijeron que en febrero seguir con el segundo entonces la idea es cómo vamos a ir construyendo algo diferente pero acabar con lo que nos está acabando pues verdad que son formas que nos han impuesto y que las hemos tomado de manera natural y que ha sido parte fundamental para que el capitalismo se siga fortaleciendo entonces es algo que si está este ya consensado que es lo que vamos a trabajar en conjunto y un poquito de formación a los jóvenes porque queremos que los jóvenes le entren más entonces se tiene pensado formar un equipo de jóvenes en la cuestión de derechos porque se desconocen veces como pues defender a las comunidades usando las herramientas legales porque se da la cuestión legal y ahora con lo del tren mal llamado maya se han interpuesto varios amparos y se ha logrado detener un poco pero no sé cuánto más entonces se lleva la herramienta legal y la herramienta política para poder ir a lo menos usando pues algunas herramientas y esas son usadas en las mismas comunidades pues son avaladas por los comisariados o representantes de comunidad entonces si es necesario tener un equipo que que se quede pues para después que le va a dar seguimiento a toda esta cuestión de de derechos en las comunidades ¿verdad? pero ahorita nada más eso hemos este vamos despacio porque como es algo colectivo y grande y pues nos reunimos cuando bien nos va cada año y si no cada dos años ahora sí que depende también mucho de los tiempos de las comunidades has dicho que con López Obrador la situación empeoró ¿no había una pequeña esperanza de que con él iba a mejorar o era un espejismo? tú contesta no nunca hubo creo que él se andaba con todo un discurso de izquierda que que decía que estaba con los pueblos y que siempre ha estado con los pueblos pero no es cierto muchos proyectos que ya están ahorita caminando él decía en su campaña que iban a entrar entonces nunca fue que él estuvo con o que ha estado ¿no? con los pueblos él también tiene también una trayectoria ahí que bueno y no sabíamos que pues cuando iba a llegar a la presidencia como iba a estar la situación y es ha agravado la situación porque hay una legitimidad con él que se dice como se dice que es de izquierda como se dice que sí es muy populista no sé cómo decirlo entonces pues la gente cree que sí está yendo mejor pero no y aparte a mí se me hace una persona que se burla de nosotros los pueblos indígenas que hace cosas y dice cosas como muy ridículas sin parecer como esto de agarrar el bastón de mando pedirle permiso a la madre tierra ¿no? para hacer la construcción es este del mal llamado termaya entonces es una burla no respeta nuestras formas nuestras decisiones como comunidades indígenas y nunca ha sido una esperanza ¿no? la esperanza es de que me haya votado por él pero nosotros nunca nosotros sabíamos a qué iba a venir y cómo iba a llegar y inmediatamente lo notamos pues este porque llegó y llegó con mucha represión también y con muchos contactos también con esto del narcotráfico o sea como todos los otros gobiernos ha sido igual y siempre va a ser igual pero solo solo para agregarte que justamente con eso se comprueba lo que decíamos cuando anduvimos también levantando firmas de que quedara quien quedara lo importante era organizarnos porque está claro de que este haya algo diseñado hay algo que está preparado de tal forma que quien llegue al poder automáticamente se transforma y se olvida de la gente se olvida de los pueblos y esta es una muestra y usa los discursos que usábamos de mandar obedeciendo de así palabras para confundir a la gente al pueblo entonces por eso ahora más que nunca como pueblos que caminamos en el CNI hemos dicho al resto allá en México tenemos que reforzar nuestras formas organizativas desde abajo y como pueblos y tenemos que hacernos fuerte porque se ve clarito el mensaje de ese despojo que no se va a detener el mismo gobierno dijo de este que quedó llueve truene relampague el tren maya va entonces para qué consulta las comunidades porque simula como que consulto o son consultas amañadas o va y regala da regalías apoyos así llega y les da y ya como que me hago de amigo al comisariado y para que este levante firmas y me apoyen que digan que sí se va a llevar a cabo este megaproyecto entonces no está haciendo las cosas como debería de ser dice que usa la forma legal para consultar y no es cierto la situación en las comunidades las mismas comunidades dicen que se inventan hasta personas que ya murieron aparecen firmando que están de acuerdo en que se meta el tren a la gente le dicen no es que mira el tren te va a traer mucho beneficio porque vas a poder transportar tu mercancía que sacas o tus productos que sacas de la tierra las vas a poder llevar allá a otro lado y no es cierto pues es un tren turístico y sabemos de antemano lo que trae el turismo hay que poner tiendas grandes hay que poner hoteles hay que modificar una forma de vida tienen que lesionar a fuerza la tierra están ya este que será escarbando este en lo que es la península y hay este no sé cómo se llama lo que se va abajo que hay lagunas acuíferos acuíferos pero tienen otra 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 se me fue de momento perdón pero están dañando pues cenotes están dañando toda esa esa este que será como reservas de las comunidades que son importantes y no le importa pues al gobierno y por eso creemos que es un acuerdo ya que se lleva trazado de que quede quien quede del color que sea es lo mismo y por eso decimos es que es el momento que los pueblos tenemos que tomar en nuestras manos la defensa de nuestros territorios porque nadie lo va a hacer ya no tenemos esperanza que alguien que llegue porque automáticamente al llegar al poder se transforma y se le olvida o bueno no se le olvida y dice porque vienen y nos roban lo que tenemos entonces este pues así está la situación en México un poco enlazando con esto que comentáis cuando se han hecho como se están dando y se van a dar cada vez más por lo que decís las situaciones de despojo de ocupamiento de tierras y demás dentro de la experiencia que tenéis con todas las distintas comunidades que es gestión de la violencia de los probables enfrentamientos ya a un nivel de violencia manifestaciones momentos en los que no se va a permitir la ocupación por máquinas de ciertas tierras y demás que gestión de la violencia o de esos probables enfrentamientos ya a un nivel más práctico está viendo o preveís que va a haber con un conforme se incrementa el despojo o con un congreso la violencia creo que siempre ha estado ahí cuando hacemos una acción y cuando se está dando un beneficio para nosotros bueno parece que vamos a ganar porque nunca se gana pero siempre hay represión siempre hay hostigamiento siempre hay amenazas a quien esté a quien esté como defensoras y defensores siempre estamos siendo amenazados siempre estamos siendo hostigados y luego no solamente son las empresas no no solo son las empresas no solo son las es el gobierno sino también es el narcotráfico y en donde entra un proyecto siempre aumenta la violencia siempre aumenta los feminicidios siempre está esto de la trata de mujeres de los órganos de ahorita la guerra también esta guerra contra el narcotráfico ha dejado muchos muertos y siempre está bien ligado a estas empresas lo que nos ha pasado mucho bueno en la región por ejemplo es esto de que cada que hacemos una acción cada que se hace algo siempre llega el narcotráfico siempre llega el narco que es pagado por las empresas para decirle bueno si le sigues o pues ya verás siempre es como este tipo de hostigamientos y de amenazas constantemente hacia la vida hacia quienes nosotros estamos defendiendo nuestros bienes naturales nuestros territorios entonces creo que la violencia siempre ha estado y siempre va a estar y si va a aumentar y aumenta siempre que hay empresas y sobre todo cuando ya hay mucha más presión hacia que ya tienen que construir estos proyectos estos megaproyectos porque si tarda pues pierden dinero no les conviene entonces creo que no sé constantemente estamos en en violencia estamos no sé pues la violencia creo que siempre ha estado ahí cuando hacemos una acción cuando se está dando un beneficio para nosotros bueno se está parece que vamos a ganar porque nunca se gana pero siempre hay represión siempre hay hostigamiento siempre hay amenazas ¿no? a quien esté a quien esté como defensoras y defensores siempre estamos siendo amenazados siempre estamos siendo hostigados y luego no solamente son las empresas ¿no? no solo son las las empresas no solo son las este es el gobierno sino también es el narcotráfico y en donde entra un proyecto siempre aumenta siempre aumenta la violencia siempre aumenta los feminicidios siempre está esto de la trata de mujeres de los órganos de ahorita la guerra también esta guerra contra el narcotráfico ha dejado muchos muertos y siempre está bien ligado a estas empresas ¿no? lo que nos ha pasado mucho bueno en la región por ejemplo es esto de que cada que hacemos una acción cada que se hace algo siempre llega el narco ¿no? que es pagado por las empresas para decirle bueno si le sigues o pues ya verás ¿no? siempre es como este tipo de estigamientos ¿no? y de amenazas constantemente hacia la vida ¿no? hacia quienes nosotros estamos defendiendo nuestros bienes naturales nuestros territorios ¿no? entonces creo que la violencia siempre ha estado ¿no? y siempre va a estar y si va a aumentar y aumenta siempre que hay que hay empresas y sobre todo cuando ya hay mucha más presión hacia que ya tienen que construir estos proyectos ¿no? estos megaproyectos porque si tardan pues pierden dinero no les conviene entonces creo que no sé constantemente estamos en en violencia ¿no? estamos no sé este ha aumentado mucho los feminicidios no sé si se ha escuchado por acá pero compañeras compañeras que han levantado la voz y que se organizan también para pues ser parte de de todo este proceso organizativo no digo como se me ni hablo que hay otros brotes organizativos y que uno es de las mujeres pues ¿verdad? que se está manifestando ya últimamente y bueno han aumentado los feminicidios han aumentado las desapariciones no sé si se dieron cuenta que desaparecieron 12 ya aquí y que no se sabe hasta la fecha dónde están y que justamente es donde está un gasoducto allá en Sonora este y que están resistiendo ellos pues ¿verdad? que están en contra de que se construyan entonces curiosamente van a a bajar lo que iban a ocupar para una fiesta y ya no regresaron y hasta la fecha no se sabe según entonces eso como les decía está pasando en todo el territorio en todos los pueblos donde hay oposición entonces lo que quieren es como avisar tranquilícense dejen que trabajen estos megaproyectos y ustedes los queremos quietecitos y solamente en los museos ahí si nos quieren ver pues quieren tener a los indígenas en museos no activos no peleando sus tierras no hablando ¿va? entonces este pues si hay hay bastante represión y más cuando hay organización es como este un mensaje clarito de que nos aplaque en cuanto a la educación es donde podéis un poco ir dirigiendo nuestra concienciando a los niños que que en los distintos pueblos no se organiza de donde vienen los maestros que que pues creo que esto va de la mano con lo que ya estábamos diciendo que cada lugar se organiza de diferentes formas y tienen sus propios procesos de autonomía de autogestión de la educación ¿no? o sea creo que siempre los niños siempre están inclusive en las asambleas entonces pues ahí poco a poco los niños también van de alguna forma aprendiendo porque pues no tenemos como toda esta capacidad que ya tienen y que años de trabajo que tienen nuestras hermanas y hermanos zapatistas nosotros somos comunidades que estamos en pues en el país ¿no? fuera no sé cómo decirlo así este entonces pues muchas de nuestras comunidades pues están van a a la escuela o la educación así es un tema también muy complicado porque también de alguna forma a veces es de prestigio no de prestigio sino de este pues pues no todos tienen acceso ¿no? o sea en la educación debemos todos tener acceso pero no todos tenemos ¿no? por muchos temas entonces creo que como nos como comunidades que estamos resistiendo también empezamos a tener nuestros propios procesos de también de educación y de aprendizaje pero de otras formas ¿no? no tanto como la como la escuela o como hacer un lugar sino desde otros procesos como talleres o este capacitaciones no sé y este como muy tal vez no tan grandes o muy pequeñas no sé pero bueno así vamos empezando creo este pero cada una tiene esto también todos somos diferentes y todos tenemos desde nuestras capacidades ¿no? de cómo poder hacer este trabajo de la educación de la salud ¿no? de pues de muchas cosas si es que hay una educación oficial una educación que se planea desde el gobierno y que esta no responde a las comunidades al contrario va lesionando su lengua les mandan maestros de fuera que no hablan la lengua y entonces los niños los castigan los mismos maestros dicen pues si no me hablas en español me tienes que dar un peso por ejemplo y si se da en las comunidades pues y entonces es una manera también de ir acabando con la lengua ¿verdad? y entonces si se acaba la lengua pues se va acabando la comunidad ¿verdad? entonces no hay algo así por eso les digo que los pueblos han sido olvidados abandonados si quieren sus riquezas pero no hay algo que realmente fortalezca una comunidad ¿verdad? este entonces por eso se tiene que pensar una educación desde dentro ¿verdad? y es lo que están haciendo cuando este decimos vamos a reconstituirnos como pueblos integrales que somos pues se está pensando en la educación en la salud en todo lo que tenga que ver al interior de las comunidades pues retomarlo dicen si el estado no o no hay interés por parte nosotros lo tenemos que diseñar ¿verdad? entonces por eso cuando planteábamos de una forma organizativa diferente pues es pensar en todo eso pensar en que tenemos si son maestros pensar cómo vamos a diseñar planes y programas de educación que vaya fortaleciendo una comunidad pues ¿verdad? o una ciudad o un barrio ¿verdad? porque la educación cada vez la están diseñando para crear jóvenes que no piensen y que solamente les avalen sus proyectos de destrucción ¿verdad? y donde les hacen creer que el desarrollo está bien y que el que tenga más preparación va a tener mejor trabajo y que ese es el que vale más y en las comunidades no ¿verdad? en las comunidades hay valores que se tienen y que queremos que se sigan conservando el respeto la armonía la colectividad ¿verdad? y es lo que están lesionando ¿verdad? entonces por eso pensamos como comunidades tenemos que hacer algo nosotros si no hay interés por parte del gobierno si sus planes son con el fin de irnos acabando pues entonces nos toca a nosotros y nosotras diseñar otras formas desde dentro algo para ir fortaleciendo de tal manera de ir garantizando vida para los que vienen atrás ¿verdad? entonces este pues esa es la idea nos falta mucho vamos despacio y luego con los golpes que nos van dando pero a pesar de eso las comunidades que están puestas pues dicen vamos a resistir hasta donde sea posible para que los demás tengan vida y sigan existiendo esas tierras esos bosques esas aguas porque eso es para nosotros nuestra vida nuestra existencia ¿verdad? ¿y hay posibilidad de ir a la universidad porque imagino que poca gente o pocos jóvenes pueden acceder a la universidad con muchos sacrificios pero sí pocos jóvenes pueden ir ¿no? ¿por qué esa es la posibilidad generalmente o...? no sé es que son es es que es muy pues es que depende ¿no? a veces sí a veces no o sea el acceso a la educación sí pues un privilegio a veces que no todos tenemos ese acceso y que ni siquiera luego se tiene hasta no se llega hasta la primaria ¿no? o hasta la secundaria tal vez a lo máximo porque pues no es una situación de que uno que se crea que se va a poder seguir estudiando o la vida no es como de que pues para qué te va a servir ¿no? ya hay otras cosas más es otro tiempo en las comunidades es diferente y como como dice este me ha dicho y no 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 está para no es para las comunidades indígenas la educación no es para las comunidades indígenas no hay muchas cosas que enseñan que ni siquiera a uno que perdón para decir eso que no importa ¿por qué no? este no mucho de lo que vemos en los primeros años de vida es este la historia de aquí no sé de Europa entonces este o historia que ni siquiera ¿no? o sea es muy manipulada ¿no? entonces creo que quienes llegan a lograr pues también a veces no quieren regresar ¿no? o no sé o que ya tienes otro estatus puede ser ¿no? es diferente es todo una ideología muy fuerte que está ¿no? el ya no ser indígena o no ser de pueblo no sé es como que se han cargado mucho también la escuela ¿no? de decir eso bueno nosotras nos tenemos que ir pero quería agradeceros muchísimo por que estéis aquí me parece un lujo poder estar aquí y escucharlas y puedo deciros eso que muchísimas gracias sí que es un placer un gusto y que me mueve muchísimo y que ya me gustaría que pudiera ver más estos encuentros y que bueno que me ha removido mucho por dentro y bueno a seguir sin duda gracias no pues gracias gracias a ustedes venga hasta luego hasta luego creo que quería una pregunta bueno sí es que os habéis bueno porque os he escuchado y la verdad que hay tanto trabajo por delante y tanta tarea y además en un país al grande como México pero sí que me ha llamado un poco la atención la identificación con el ámbito nacional mexicano no sé si prevéis o tenéis idea igual también de tener relaciones con otros con otras zonas como por ejemplo los más pueblos originarios de Guatemala o de Estados Unidos seguramente de hecho tienen muchas problemáticas en común me imagino que el tema de México es porque es una cuestión práctica vivimos en estado de nación pero sí que me parece un poco chocante esta identificación con el concepto nacional mexicano y entonces bueno la pregunta era esto si tenéis relación con sobre todo igual con el tema del Tremaya haya mucha relación con o puede afectar o tenga muchas situaciones muy común con pueblos originarios guatemaltecos y bueno no sé si por ejemplo en el sur de Estados Unidos también puede haber problemáticas comunes que igual he visto que en el mapa había en Baja California también no sé de zonas pues sí claro las fronteras son hechas por quienes gobiernan diseñaron el territorio es que antes perdón este ahorita te lo doy es que ya me gustó el micrófono es que este inicialmente los pueblos no tenían fronteras ¿verdad? las fronteras a alguien se le ocurrió que era una mejor manera de poder controlar a las poblaciones y entonces por eso hay pueblos en México que por ejemplo los guirravitari están en tres estados Jalisco Nayarit Zacatecas pero ellos se siguen considerando nosotros somos pueblo aunque estamos divididos territorialmente pero somos pueblo entonces los pueblos así son y por eso decimos esos estaban antes de que existieran esas fronteras y tuvieron un acercamiento ¿verdad? entonces ahora sí perdón chau chau chau